Muy buenas a todos señoritas, otro día más, otro vídeo más Antes que nada, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en Twitch Porque sin eso, estos vídeos no serían posibles Además, recordaros que estoy en directo todos los días Después de comer y por la noche Ahora, a disfrutar el vídeo A ver que estoy... ¿Pero qué? Tiene una reunión puesta en las paredes que se abren típicas Y aquí también Classroom está limpio ahora mismo Cuando me di cuenta que era viejo No hay nadie en Zeta No hay nadie en Trofeo ni en... Ay, ni en Meeting Ay, ni en Meeting No lo sé Ah, me ha roto el Tron, ahora sí que hay uno Por tarotones ¿Qué pasa Sergio? Muy buena Trofe, trofe Mira, sale uno en trasera Trofeo Trofeo Mosi Ay, no me ha dado tiempo a montar la witch y no tenía ángulo No, no sé ¿Cómo sabes que estabas ahí? Estaba rota la cámara Porque no rompimos la cámara del fondo No, no, sí que está rota, está rota No sé ¿Hay una armería? ¿En Trofeo estábamos? ¡Eh! Muy tocada, tío Muy tocada, tío Yo también No sé, tío, todas las cámaras rotas y siguen saliendo Muerto Mosi En... aula Cuidado Pasillo, perdón De... ping ¿Está abriendo, chico? Asistencia, vale Asistencia, vale ¿Pero se ha comido la norma? No, no ha comido Muy bien Está ahí teniendo la puerta, tío, gordo Chicos, solo son dos, vale Aquí está la porquería que hay en la puerta Ahora son dos La BIM, chico, eh Nexo Sí, sí Puedes entrar a plantar, eh Lo tengo plantadito Le meto drone, ¿vale? Plantando Plantando, cubrí Bueno Bueno, pues no le meto drone La... la Aron y Sara, no sé Fue... Faco raro Ha sido muy raro eso, eh Pero no va a mi... Creo que quizás me llaman Michael Jackson Tienen mira y me luce Mira y me luce Ese sí sabéis quién es, ¿no? Yo tampoco No lo sé, no sé tampoco Tranquilo Ay, Dios, no se sabe las canciones de Michael Jackson Hombre, yo no, yo no era fan de él Te estoy recargando Es que no entiendo la leonía, soy Asperger Ah, de verdad Es que es Asperger Es Shedlon Cooper Fula agresivo a la puerta Eh, tenemos que tomar un meeting, chicoelo Yes He dejado a Drone por aquí cerca, eh No tiene nada de ese puesto, eh El Doc no tiene nada de ese puesto Vale, Shary, chute, droneo, ¿de acuerdo? Ok Y me a moment Hay un agresivo, Shary En escalera Escalera de torre arriba Puedo quitar toda la porquería, eh, chavales Gucci y Broccoli Vale No tiene a ese Lo que tiene Lo voy a reventar, Depro Si puedes quitar la melusi de la puesta Voy, Sara Depro fuera Era el gollo Yo no veo, eh Ay, no Nos hace falta aquí uno, eh Que agarra pela arriba Ahora vamos, chicos Gracias En la escalera no lo veo ¿Dónde está, Sara? A ver, dime Está arriba, técnicamente Arriba al todo Tercera planta A lo mejor se va abajo, Shary Voy a mirar, voy a mirar En la segunda planta no le veo Espera, vamos a abrir, chico Voy, solo lo veo, eh Espera, el segundo Está aquí abajo, está abajo, Sara Está abajo Vale, arriba el otro Nadie Ah, ¿qué haces? No, está bueno No he todo lo grabado ¡Latando el reivindicador! Le anillo para adelante, ¿vale? Voy a cortar acá Agresivo en puerta de azul, chico Tocalísimo uno, chicos Columna, muy tocado Vale, voy a meter drone para columna Estar atentos Espera, drone para columna Para moverlo Atentos, chicos ¿Se mueve? Está bien, está bien Está bien, está bien Esté para atrás Esté para atrás Esté para atrás Voy a reventar Voy a revivirle yo Cubre tu, Jory, ¿vale? A revivir aquí, ¿eh? Ah, vale A ver, jaleo Eh, na, na, na ¿Por dónde vas? Voy a ir traer No se caerá Sí, te aviro Oye, no se muere Gracias Oye, muerto, por fin ¡Activando, Selma! Unica Única 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 hay uno, ¿eh? Entra a la puerta del pasillo Picando aquí a oscuro ¡Quidao, chico! Solo queda un agente del equipo ligado ¡Ay, chicos, cuidado! ¡Cuidado! Total Yo estaba droneando Cuando ha pegado el bolazo Hace mucho en llegar, Orene Eh, porque la pared no estaba electrificada, me refiero Yo tengo 24, pero no parejo Si están diciendo el char que el más mayor era Jory con 22 Va a tener Jory 22 años Ya que chicas de tener 22 años Yo sí Bueno, chavales, han puesto la runi para defender la mira También hay otra runi aquí Nada más que tienen la runi para defender esa mira Eh, Almería está mismo para poder tomar ¿Quién está ahí? Eh, classroom está limpio, ¿eh, Jory? Pues sí que estoy pillando garajas La mira está detrás de la mira, ¿vale? Para que lo sepan Uy, qué traviesa Muerta Bueno La mira detrás de la mira de Nexo ¿Le puedes tirar un humo y romperlao? ¡Huy chino! Eso también está bien Voy a abrir, ¿vale? Está en Nexo, eh, le voy a abrir la pared Yo estoy abriéndole Ayuda Espérate, le voy a arrojar Que le tengo que poner la mira al main Yo a Shari Abren la mira, ¿eh? ¿Hay un diplo aquí? Jory, mira, se puede quitar ese diplo Voy No, 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 no No, ya está, ya está él, ya está él Jory, guarde la piñata A Tico, la mira Me piqué agresiva Me piqué agresiva la... Un momento Desde... Un segundo, ¿vale? A Lidy en juegos agresiva Muerta Vale, bueno ¿Queda alguien más enático? La mira, probablemente No lo sé ¿No? Es que si la mira sigue en el mismo sitio Donde está la mira Se puede matar desde ventana No puedo poner el bar Escuchame, coge posiciones y que dronee uno Creo que está aquí Shari, ¿eh? No estoy segura Sí, Shari Está aquí, está aquí Shari Más o menos, ¿eh? En la marca Un poco más a la izquierda tuya de la marca, ¿vale? Mira, está detrás del video muro este Me han piqué agresiva por ventana Blanca No lo he visto Solo queda un agente del equipo obligado Vamos a retirar una granada Desde el principio Sigue ahí Detrás del deplo está, ¿vale? Brócoli Detrás del deplo La mira Los aliados han sido eliminados Nada, mala mía No tenía que haber dicho antes No, no, ya está, ya está Vigilen a los hostiles Juega peor Desde que conocí a Wichi Me ha cambiado totalmente la vida Qué bonito Vas puesto en el deplo, ¿no? Brócoli He puesto en el deplo, ¿sí? Hoy no hay rageo, chaval Has dicho ¿Me has puesto en el deplo? No, digo Si vas a jugar en tu deplo Tranquilo, no te he dado, ¿vale? Callase, callase Que voy a con escudo Sí Aquí está hablando En montaña En trophy Hay uno en frigo Sube escalera de frigo El back Sube escalera de frigo ¿Cuál te voy a poner? Me abre Me abre Me abre el edge Ventana Ventana de juego también No lo veo un cuartito, Sara Mejor Abrió desde fuera Me ha puesto Una claymore Táctica, sí Montaña En la puerta trofeo ¿Me va a hacer rappel? ¿Me muevo? Vale, lo tienes en el balcón Agachado está ¿Me quita el maestro? Tengo el culo en el coño, eh Muerto el pack La montaña Ventana En puerta Me entra a las A vercito Dos en master Vale Tengo c4 de bachales por debajo, ¿vale? En la ventana Ventana de juego Lado derecho Izquierda ahora Corto Derecho Roto Está en medio de la ventana, eh Le quemé las manitas Uno en armario Empaña en la puerta de trofeo Armario, parte derecha Me rompieron en el maestro Puerto 1 que teníais en la brecha, chico Yo se me buleó el... Dale, la cima No tengo info con cámara ¿Vale, mate, amigo? Lado, amigo Ahí así Poco al... Motivoto El ex ¿Vale, el ex? En trofeo Voy a subir por detrás, chicos Aguantar, por favor Me ha visto un dron, ¿vale? Me he hecho para atrás Ahí no se ha activado la... ¿Está en la brecha? Miro puenta de trofeo Tengo si entra en la brecha, tengo si entra en la brecha, ¿vale? Vale, vale Puenta tu Muy tocado, injured No, la última brecha Está mi brecha, vale Estaba súper tocado Pokémon Oye, pues he hecho un buen rodado De nada, Tenea Por la trampilla que te ha abierto Ya te reforzará hace Ya te como Yo no he puesto el mute, que alguien coja mi posición O sea, no he puesto el escudo Está haciendo rotaciones y demás Hombre, ¿qué tal? No, no, pero si hoy voy a estar un montón de horas Tranquilo, mil años Hostia, las flores Puta madre Ahora tenemos un monte, tío Bueno, voy a intentar romper los drones con esta mierda No te preocupes Cubrirme la puerta que no entiende a ir a romperme el maestro Me van a meter No te 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 van a meter Ni nada, eh Eh, torre Escaleras Tengo yo escaleras La llana posiblemente Baje el freezer, eh Viene corriendo Ay, 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 voy a morir Me estás cogiendo el refón Chicos, frigo ¿No tenéis alguno? Yo estoy con los maestros Puedo tocar arriba Tengo un drone Uy, 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 que agresivo Tengo a la ley se agresivo en mi puerta, chico Cuidado a la perra, Yari Te lo juro, mano Hay uno en meeting No sé dónde está la llana, eh, la he perdido Sí, el gas lo metiste a mi maestro Ya, perdona, es que estaba flasheado Corre, la llana Y tu it también Dispara, Yori Muy tocado el ace, muy tocado el ace en la puerta, eh Aguántame, Yori, que no entre Me la dio el... Clore Afuera de bunker No, 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 no Creo que puedo revir a Atenea, eh Ah, no Voy yo Vale, espérate, espérate, espérate Torne, torne, a Twitch Baja, baja Está en... Me mata No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Los barroquences han encontrado una bomba Defiéndanla Ya no se puede romper el maestro Ha entrado en un punto Eh, típica ¿Qué pasó, chico? Escucha, escucha Ya no se puede romper el maestro al crotazo Han dejado a Drone en torre Que mentiroso eres, Charly Sistema de defensa activa desplegado Están con cámaras, eh ¿Qué tal nevera? ¡Princi! Han entrado en torre ¿Dronean? ¡Princi! Está la puerta cerrada todavía, Tenea Eh... No, el maestro ¡Narrot ver el maestro! Joder, justo cambio de cámara Vale, han entrado en torre ¡Flores muerto! Por si lo quieres pillar Buenísima Flores muerto Cuatro para cinco No es meeting, creo, eh Ace fuera de bunker Chicos, nadie está mirando frigo Voy yo La y Jana en escaleras de main Yo tengo la cámara de frigo ¿En escaleras de torre? Fuera del bunker Yana o Flores O sea, Yana o Ace Los dos, creo Ya no está en torre Pues está Es la Twitch Me va el dron para tu puerta de azul Puerta de azul el dron No he podido romperlo Buenísima ¿Se ha caído uno? ¿Tiro humo? Tres para cinco No saben qué hacer Para la lanza de radio a la explosión Y los que se han pillado de aquí, eh Sí, creo que están rotando Miro cámaras, rápido Yo estoy con las cámaras Yo estoy con las cámaras Vale, pues no miro cámaras Quisito pasos arriba Quizás vayan a nevera o principal ¿Vosotros un dron que tenían colocado? Nevera, creo, eh Nevera, sí Twitch Hay una ya en main Twitch en nevera y en main He tirado un guamai Tico, voy a mirar torre, eh Voy a mirar torre No, hay un maestro mirando torre Que lo cojan Vale, estoy muerto Voy a columna, ¿de acuerdo? Muchito, ya he tirado un humo, ¿vale? 20 segundos, eh Se tiene que comer los humos Recargando ¿Tenéis torre? Vale, 15 segundos Vale, 15 a la va a la derecha Eso es lo cual avanzada, eh Wichy Minzy y Yana El tiempo acaba en 10 segundos Me estoy escondido Tengo yo Tengo que quitar la luz Quedan 5 segundos Vale, bueno Vale, eso va No sabéis, jure Ah, la dejó A lo mejor le dejé infuri con el humo O algo Sí No, la atrás La atrás parece que la había dejado yo Cuando le he disparado Que tiene tremendo culito Sari, si quiere No se pone por ahí a ruido Vale, va, esto es solo por ahí Está limpio No veo nada ahora mismo, eh Creo que está haciendo el trick, eh Si le traes una brona desde Desde midi Nos lo cargáis Y ahora mismo está limpio Cuidado que nos roten por torre abajo De todo Lo tengo viendo Vale, yo ahorita cortando, ¿no? Lo dejo yo En el fin Voy a hacer presión por balcón Sí, está limpio Vale O... Voy a quitarlo a Vandy Puedes abrir Vale Abriendo por la izquierda Eso es la derecha Había una en las caderas De mi... Eso, derecha En la cámara, ¿vale? En la cámara Mira, muerta Vale, hay un tío al fondo De ático Donde la miras El Vandy Lo estoy llenando yo Vale Está a la derecha ahora Le voy a meter un dron explosivo Si alguien quiere... Vale, yo si quiere Espérate Suelta el saldo, ¿vale? Suelta... Pero... Vetele por la ventana mejor Es más corto el recorrido No, no Acabo de pasar el... ¿Dónde está? Está lleno en la habitación Es un trofeo Abre la ventana Vale, prepárate Ateneo Voy a meter el dron Es lo que puséis vosotros, ¿eh? Pero sí Vamos a intentarlo A la izquierda no está Está a la derecha Me rompió el dron Me he metido, ¿eh? Estoy dentro ¡Oh! Muerto Se va uno Muerto el Vandy Aquí en niño El sonido de este juego es una mierda Bueno El sonido es una shit ¡Dris! 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 Es que ya no sé ni hablar ¡Buf! Le he dado cabeza a todo el rato Y me lo me han tomado Algo me dice que es torre Eh, Wichi No tendrás un Jagger, ¿no? Sí, lo voy a poner La cámara del torre Ya están dentro Me la puedo jugar a hacer el tric Bueno, no A lo mejor no, Wichi Claro, el tric ahora va ¿Dónde está, Saria? ¡Ah! Está en las escaleras Cargador nuevo Estamos tres, tío Mirando Me voy Yo ya me he ido Abren por abajo Vamos, Sara Échale, échale Pon la batería, Sara Échale, fuera de balcón Tocada No, no Hostia, estaba abriendo Corre Van a abrir todo Prácticamente No hay nadie mirando blancas, eh Atenea, tienes un maestro mío Detrás tuyo Por si quieres jugar con él Va a picar Van a tronear Corre, chico ¿Ha visto un tron? ¿Me escuchaste, Atenea? Sí, que hay un maestro Si quieres usarlo para Para coger info ¿Dónde se va? En juego Estoy en el cuatito Tejado, creo Quiero que va a ir la ventana grande Ivana Ivana abre maestro Me la bioteo Pantito roto Cuidado Me mata la Ivana en Nexo Vale, torta Está en Nexo ya Detrás de las maderas ¿Vale? Hay dos tíos en Nexo Tara, si te vas por la tren A lo mejor los pillas Buenísima, niña Tengo otra, eh Sí, el Ace El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vale, entra en juego ¿Dónde está? Fue a cuatito Armario Y trofeo Solto No Ah, entra en Nexo Entra en Nexo Muerto ahí Juego ¿Qué, tío? Rotación de juego Nexo Queda el último agente aliado en pie No Plantan el Te aviso Ah, se mueve Va para niños, creo Plantar Faltan 10 segundos Que hable uno, por Dios Misión fracasada Sí, porque me ha hecho un lío, tú Sí, perdona Le estaba pisando ya Hablando Está hablando Sí, sí, sí No hay nadie en torre, diría Vale Vale, hay uno ahora Me rompió el drone Nadie en garaje Torre arriba o abajo La primera planta Me rompió el drone Pero no sé qué habrá hecho Voy a tornear torre, ¿vale? Desde arriba del todo Vale Me han disparado Agresivo el Jägger ¿Dónde? En... Estaba hablando con Jerry Vale Arriba de la... La primera planta limpia De arriba Segunda planta limpia Hay mítimos No es con usted Jerry, voy a poner yo Mítimos planta debajo Misión No tengo lladrones Para bronearla Escalera Nadie agresivo Meto yo el mismo Sí, pero acaban de coche Vale, lo meto yo para... Para cocina Cocina tampoco nadie Para bucho Que no tengo mítico Arriba De mítico 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 Me tuve que dar Sí, está nático Tiene abierta la hatch Fue la ruina No, está cerrada Qué susto Paso corriendo Eso no la tenemos Por arriba Encima es gilipollas Ese puede hacer rotaciones Sigue ático, ¿eh? Donde la trampilla Está tocada Me cae el dron de príncipe Las escaleras, chicos De torres No sé si se metió Muere Puede venir por baño Voy para el bunker Está metido en punto Un minuto, chicos ¿Qué hacemos? Que venga alguien más conmigo Bunker Y abrir la trampilla Que alguien cubra a Sara La puerta está abierta Vale Os abro azul Cuidado a torres, Sara Un Jager jugando agresivo A la izquierda Azul, puesta Columna Voy a recargar Columna, coluna Sale la pista en columna Columna muerta ¿Qué adentro? ¿Qué adentro? Buenísima Buena entrada de Jori No, 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 no estaba muerto El de columna, ¿eh? No, 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 no estaba muerto Que buena, Jori ¿Qué han hecho mucho esta partida ahora? No sabía que iba a subir Sí, sí, sí No sabía que iba a subir uno Por torres Qué puta rabia Sacada de Jori, tío Playkine Pero me ha gustado la partida Tío, como nos cuesta Oregon, tío Últimamente sí Atacar abajo No, yo también cagada No me he jugado bien esta partida Por culpa de... ¿De quién? A quien le he hecho una culpa ahora A mí Siempre Tenía, ¿no? Siempre 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 Queda bien Por culpa tenía